Quienes visiten la Sala León Fernández Bonilla del Archivo Nacional para observar la exposición La Ciudad Habitada, San José y el Teatro Nacional de ayer y de hoy, podrán conocer un poco más de cerca a la ciudad capital en la década de 1890, contexto en el cual se inauguró el Teatro Nacional en 1897. Esta exposición es el fruto del trabajo investigativo y museográfico de 15 estudiantes de trabajo comunal universitario de la UCR, vinculados al proyecto Pasado y Presente de las Comunidades Costarricenses, bajo la dirección de las historiadoras Mariana Campos, Alejandra Bosa y María Soledad Hernández. El vínculo nace primero entre el Teatro Nacional y el TCU de la Escuela de Historia. Ellos llevan adelante juntos la investigación y todo lo que es la preparación de la exposición, que es justamente ese tipo de relaciones que significan ganar-ganar. Realmente el trabajo en equipo es una maravilla para instituciones públicas, porque se comparten recursos, se comparte la diferente experticia de los profesionales que desarrollan el trabajo. Y finalmente, a mí me gusta mucho decirlo como funcionaria pública, trabajamos para la gente. Usualmente tenemos pocos recursos a la mano, pero cuando trabajamos juntos es multiplicar. Y el último beneficiario de este esfuerzo, de la ganancia, del logro que se obtenga, es el público. Eso a mí me parece de altísima relevancia, que el ciudadano tenga acceso a montajes de calidad, a investigaciones sólidas, a productos de comunicación que tengan fuerza, que tengan un trabajo profesional detrás. Y ese es el principal motivador. La muestra incluye un diario imaginario con noticias de la época, información sobre la vida política y militar del momento y detalles sobre el espacio urbano. Se complementa con una serie de imágenes de la exposición San José en blanco y negro del Archivo Nacional. La exposición continuará hasta finales del mes de febrero. Y le recordamos la dirección, 900 metros sur y 150 oeste de Plaza del Sol, en Curridabat. Si usted desea más información, puede comunicarse a la unidad de proyección institucional del Archivo Nacional al teléfono 2283-1400 en las extensiones 235 y 263.